¿Cómo la está pasando? ¿Cómo se están viviendo estos juegos? Muy bueno, o sea, el parque está buenísimo, está técnica la velocidad y hay que acostumbrarse un poco porque por lo general este parque siempre está duro, pero está muy buena la rampa. ¿En la personal te toca competir en diferentes circuitos? Contanos cómo viene tu participación dentro del deportivo. Bien, o sea, ahora las competencias vienen bien, o sea, este año estuve yendo a bastantes competencias y me estuve yendo bien y está bueno conocer nuevos circuitos. ¿Primera vez acá en Ushuaia? No, ya había venido el año pasado. ¿Con qué te encontraste? ¿Cómo está el circuito hoy? Está bueno, como dije antes hay que acostumbrarse a que esté duro, pero el año pasado no me animó a saltar la rampa grande, pero este sí, así que está bueno, una rampa nueva. Bueno, eso es importante lo que destacaste, hay dos tipos de rampas, contame un poquito sobre eso. Hay dos tipos de rampas y uno cuando larga elige, ¿no? ¿Por cuál quiere saltar? Sí, uno cuando larga elige saltar por la rampa grande o la chica, por la que le quede cómodo, se sienta seguro, o sea, la que más le guste. Y contame un poquito de la técnica, ¿cómo es eso? Yo lo que no puedo entender es cómo hiciste como que ibas contra la cámara y frenaste. Digo, el tema de la técnica, de la frenada también, porque hay que tener muy en cuenta la velocidad con la que bajás. Eso tiene bastante trabajo, ¿no? Sí, claro. En el club que fui yo, el freestyle no se empieza desde que sos bien chiquito, porque es muy importante saber esquiar. Entonces, a cierta edad aprendí a esquiar, porque por más que nosotros saltemos, es importante el control, la velocidad, y cuando caes los trucos, caer bien, es tan bueno saber esquiar. Por eso, hasta los 11 años más o menos estuve aprendiendo a esquiar y de ahí en adelante empecé con el freestyle. Claro, es lo primordial, es como la base de todo. Saber esquiar es como la base para todo lo demás. Claro. ¿Qué nivel encontraste? ¿Cómo viste la competencia en el día de hoy? Muy bien, o sea, alto nivel. Bueno, aprenderse entonces a seguir participando. Ahora, ¿cómo sigue la cosa? ¿Ya pasaste la clasificación? Contame un poco de eso. Sí, acabo de terminar mis dos pasadas de clasificación y ahora voy a subir a ver si pasé a la final para seguir saltando o eso.